Tirar de cuello, forzar el cuello, cuando hacemos cualquier tipo de ejercicio abdominal es de lo más común y sucede principalmente en la mayoría de los casos por tres motivos. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar estos tres motivos y al final del vídeo te voy a explicar dos ejercicios súper útiles para coger fuerza en el abdomen, notar que la barriga se va aplanando y sobre todo no tirar de cuello. Si no me conoces me llamo Sheila Iris, soy fisioterapeuta experta en postura y experta en pilates y en mi canal vas a encontrar un montón de vídeos relacionados con el ejercicio terapéutico y cómo reducir las molestias de espalda o mejorar la postura a través de ejercicios terapéuticos. Bien, como te decía principalmente tiramos de cuello cuando hacemos abdominales por tres motivos. El primer motivo de ellos es la rigidez de la columna dorsal. Cuando esta zona, la columna en general, pero sobre todo la zona dorsal está rígida no se dobla con facilidad y por tanto al hacer los abdominales, si esta zona está rígida, tenemos que compensar con otras zonas que son más móviles, en este caso el cuello. Así que si queremos hacer el típico abdominal que es este de aquí con manos o sin manos, si esta zona no se mueve porque está rígida, vamos a tirar de cuello porque sí o sí tenemos que hacer este movimiento para hacer el abdominal. Por tanto la solución a mejorar esto viene con mejorar la flexibilidad de la columna dorsal. Si la dorsal está flexible conseguimos levantar la espalda sin tirar de cuello. El segundo motivo es la respiración. ¿Por qué es la respiración? Tenemos la manía de aguantar el aire cuando hacemos un esfuerzo. Los músculos del cuello son músculos que ayudan en la inspiración, son músculos accesorios y ayudan sobre todo al final de la inspiración. ¿Y qué solemos hacer cuando hacemos un esfuerzo? Solemos inspirar mucho, aguantar el aire y hacer el esfuerzo. Por tanto, al inspirar de esta manera rápida ya estamos tirando de los músculos accesorios del cuello, los esternocleidomasteideos, los escalenos, tiramos de ellos, los aguantamos en tensión y además hacemos el esfuerzo durante el crunch o durante cualquier otro abdominal y es normal por tanto que se tensen. Por tanto es fundamental cuando hacemos el esfuerzo sacar el aire. ¿Por qué es importante sacar el aire? Porque al sacar el aire primero no tiramos de estos músculos para levantarnos y segundo al sacar el aire además de relajar el pecho, nos ayuda a mejorar la flexibilidad de la dorsal, empezamos a activar de manera indirecta los abdominales porque los abdominales son músculos accesorios que nos ayudan en la expiración. Así que seguimos con el famoso crunch, inspiro, saco el aire, relaja el cuello, se afloja el pecho y ya estamos activando los oblicuos con la expiración y al mejorar la flexibilidad de la dorsal conseguimos trabajar bien el abdomen sin tirar de cuello. Y por último, el último motivo por el que tiramos de cuello cuando hacemos abdominales es propiamente la falta de fuerza en el abdominal. Está claro que hacemos abdominales para coger fuerza en el abdomen y ¿por qué no? Para vernos con la barriga plana y en teoría a medida que hacemos abdominales tendríamos que coger más fuerza. Pero ¿hacemos realmente los ejercicios abdominales correctos para coger fuerza en el abdomen? La verdad es que no, no solemos hacer los ejercicios correctos de fuerza sobre todo al inicio y por eso tiramos de cuello. Por tanto, no todos los ejercicios abdominales sirven al inicio para coger fuerza en el abdomen. El músculo que hay que trabajar principalmente para hacer un buen trabajo abdominal y no tirar de cuello es el músculo transverso. ¿Y quién es el transverso? Pues este músculo que tenemos aquí delante y se engancha también en las lumbares que nos aplana el vientre y nos protege la espalda cuando hacemos esfuerzos. Estos por tanto son los tres motivos principales por los que tiramos de cuello cuando hacemos abdominales. Así que a continuación te voy a explicar dos ejercicios muy sencillos para empezar a trabajar bien el abdominal sin hacerte daño en el cuello. Para el primer ejercicio vamos a necesitar una toalla del baño de tamaño toalla de las manos y lo que vamos a hacer será primero doblarla a la mitad, volverla a doblar a la mitad y ahora fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un rollito bien apretado con esta toalla. Fundamental que sea un rollito duro para que nos sujete bien. ¿Y qué vamos a hacer con este rollo? Lo vamos a colocar en el sacro de esta manera. El sacro es el hueso que encontramos al final de la columna lumbar, aquí justo encima de la línea entre un glúteo y el otro. Subimos las piernas en esta posición para notar que está la toalla que nos sujeta bien la pelvis. Como ves la lumbar está en el aire. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a trabajar el transverso. Primero de todo, ¿cómo se conoce, cómo se activa el transverso? Muy fácil. El transverso, como decíamos, está aquí y se va a conectar a activar escondiendo la barriga. Tienes que imaginarte que quieres abrochar un pantalón que te queda apretado y quieres esconder esa tripa para poder abrochar el pantalón. Vamos a hacer por tanto unas respiraciones de prueba para empezar a conocer dónde está el transverso. Importante, la zona que vamos a mover es esta zona entre ombligo y pubis, esta zona de aquí y no la zona de costillas, de esta manera. Coges aire, inflas la barriga, sacas el aire, desinflas la barriga pero escondes la barriga. Cuando escondo la barriga no tiro del lumbar, no me muevo nada, simplemente es barriga. Vamos a hacer cuatro más, inspira, infla barriga, expira, esconde barriga, inspira, infla barriga, expira, desinfla la barriga. Una más, infla y desinfla. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a hacer ya en una posición de trabajo, una posición de tensión. Vamos a colocar las piernas a esta posición, 90 grados, es decir, las rodillas justo encima de las caderas. Las dos manos debajo del ombligo, entre el ombligo y el pubis y vamos a respirar aquí. Inspira, infla la barriga, expira, desinfla la barriga. Y aquí ya notamos más movimiento del abdominal porque ya está en tensión. Inspira, expira, esconde bien. Inspira, expira. Bien, puedes repetir este movimiento cinco veces más por tres veces. Si este movimiento te resulta fácil, vamos a aumentar el nivel. Vamos a estirar la pierna derecha cinco veces hacia adelante, pero tenemos que meter la barriga adentro y tiene que estar adentro todo el tiempo mientras estiro la pierna. ¿Qué puede ocurrir? Que a la mitad, más o menos, se me sale la barriga porque no tengo fuerza. Por tanto, la pierna se queda a la mitad. No se acaba de estirar del todo si la barriga sale. Lo importante, tu pensamiento, es todo el tiempo en el abdomen y no en la pierna. Así que meto la barriga adentro, estiro la pierna y tiene que estar mi barriga adentro todo el tiempo. Vamos a hacer cinco con la derecha, cinco con la izquierda. Vamos allá. Mete barriga adentro, estiro pierna. Recojo, meto barriga adentro y estiro pierna hasta donde pueda. El control está en el abdomen. Vamos allá. Eso es. Si te resulta fácil, podemos aguantar una pierna estirada hacia adelante manteniendo el control en el abdomen. Una más. Eso es. Vamos a probar con la izquierda. Abdomen adentro y estiro. El abdominal quiere escapar todo el tiempo del pantalón. Eso es. Busca todo el rato esa sensación de esconder el abdominal, no de apretarlo. No se aprieta porque si aprieto se modifica la posición del cuello. Mi espalda está quieta. No muevo nada la espalda. Simplemente escondo. Eso es. Y descansamos un momentito y puedes recolocar la toalla del sacro. Repite este ejercicio cinco veces con la pierna derecha, cinco veces con la pierna izquierda, unas tres, cuatro veces. Si este ejercicio te resulta fácil, vamos a estirar las dos piernas a la vez. Lo mismo. Piernas juntas ahora y la barriga adentro. La barriga de estar dura y tenso hacia afuera. La escondo. Escapa del pantalón. Tiene que haber hueco aquí. Y manteniendo este hueco, estiro las dos piernas hacia delante. Aquí ya hay mucha más tensión en el abdomen. Y como te decía antes el control está en el abdomen, si al estirar del todo se me sale o me voy, quiere decir que no puedes estirar tanto. El control está en el abdomen y estiro hasta donde puedo. Hacemos unas ocho o diez repeticiones. Descansas unos 15 segundos y repites tres veces más. Y este es el ejercicio base para empezar a coger fuerza en el transverso. Que este ejercicio te resulta fácil. Haces lo mismo pero sin la toalla en el sacro. Más tensión, por tanto, más trabajo abdominal, mucho más control. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Seguimos trabajando el transverso y aquí vamos a pensar también en la dorsal. En ganar movilidad en la dorsal para mejorar el trabajo abdominal. Piernas en esta posición con los pies elevados, rodillas dobladas. Colocamos las manos detrás de las rodillas y nos echamos hacia atrás. Los codos van a estar doblados en el aire y lo que vamos a hacer aquí será respirar al pecho. Vamos a respirar con la boca abierta, como si quisieras empañar un cristal. De esta manera. Si saco el aire de esta manera, lo que consigo es aflojar el pecho. Y la dorsal se suelta. No tienes que controlar el movimiento porque si estás en tensión, vas a tirar del cuello. Tienes que dejarte relajado. Que el trabajo te ayuda en las manos a aguantarte en esta posición. Al sacar el aire, hay la tendencia de la cabeza vaya en proyección hacia adelante y compense la falta de movilidad de la dorsal, como te explicaba antes. Por tanto, la cabeza la tenemos que colocar detrás, encima de los hombros. En esta posición, bien colocados, ¿qué hicimos antes? Metemos la barriga adentro. La barriga de estar fuera, la escondo. Si en esta posición no noto mucho trabajo abdominal, subo una pierna, subo la otra y con el control de la barriga adentro. Y la cabeza en su sitio. Aguantamos 5, 10, 15 segundos. Podemos incluso llegar a 30 segundos, máximo 60. Si las dos piernas resulta muy difícil aguantarlas en el aire, subo primero una, bajo, subo la otra, bajo, me incorporo, vuelvo a bajar, subo una, subo la otra y cuando ya el de subir las piernas te resulta fácil, subes las dos juntas. Bien, por el vídeo de hoy es todo, espero que te haya gustado y sobre todo te sea útil. Si tienes cualquier duda sobre los ejercicios o quieres comentarme tu caso en específico, no dudes en escribirlo abajo en comentarios. Por el vídeo de hoy es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.